Se da la partida de la segunda del programa Mil Metros. Toma la punta, Be Yourself, por el medio se ubica el segundo, no Callecita, no. En el tercer puesto, muy cerca, ha quedado Mody Blues. En el cuarto lugar, dejaron a Kuhn. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros. En la punta, va quedando Mody Blues. En el segundo lugar, Mariner Officer, tercero Be Yourself. En el cuarto lugar, cerca al grupo, se aprecia a Coyac. Últimos 350, Mody Blues marcha en la delantera, segundo Be Yourself y tercero Kuhn que avanza por fuera. Muy abierto, ha quedado Niet Problem. Faltando exactamente 200 para la meta, Kuhn por fuera, entró a dominar Be Yourself a la cabeza. Último 150, Kuhn con Be Yourself pelea en los últimos metros. Faltan 30, Kuhn por fuera, con ligera ventaja, Be Yourself en el segundo lugar. Llegan a la meta. El tercer puesto, para Niet Problem. Luego finaliza, muy cerca, Paso Roble. A continuación, remata, Corazón de Poeta. Gana la segunda carrera del programa, el número 8, Kuhn. Con Carlos Ludeña. Gana la segunda carrera del programa. 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 Gracias.